Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Sergi. Nosotros somos profesionales del fútbol, debemos de centrarnos única y exclusivamente en lo que sucede en el 105x68, en el césped. Y bueno, más allá creo que hay mucha diferencia entre lo que es el tema institucional, que va por un lado, y el tema deportivo, que es lo que nos concierne a nosotros, que va por otro lado. Y es más, creo que todo el sevillismo, lo que tenemos en común es que nos centramos en el tema deportivo y que queremos ganar, que es para lo que los futbolistas están dejándolo todo en el terreno del juego, y para lo que necesitamos también ese vínculo y esa comunión con la afición, que yo creo sinceramente que una vez más va a demostrar que está con el equipo, que es lo más importante. Yo siempre lo digo, desde mi puesto de entrenador no me atrevo nunca a pedir nada a la afición, porque creo que nosotros somos los primeros que tenemos que dar, pero estoy completamente seguro de que ellos una vez más van a ser lo suficientemente inteligentes para darse cuenta de que donde les necesitamos y para ganar necesitamos ese jugador número 12, es animando, es durante los 90 minutos a muerte con el equipo, y lo que tenga que ser luego en otros ámbitos, en otros foros, ya se decidirá. Pero el sevillismo es el equipo, es la afición, el uno sin el otro no somos nada, y este es uno de los partidos en los que debemos dar ese valor añadido, que es nuestro jugador número 12, como te he dicho antes. Son y las tenemos que afrontar. El que la Junta haya sido hace dos días, pues ya estaba anteriormente planificado así. Bueno, ya te digo que no debemos de perder en absoluto nada de nuestra concentración y de nuestra energía en algo que a nosotros no nos vaya a ayudar a ganar el partido, que es, vuelvo a repetir, lo que todo el sevillismo quiere. Desde el entrenador, los jugadores, los aficionados, los dueños, todo el mundo, lo que tenemos en común es que somos sevillistas, que queremos llegar lo más lejos posible, y que hoy, o mañana, mejor dicho, tenemos una final en la que todos debemos aportar lo que podamos, para conseguir ese reto, que ya te digo yo que no va a ser ni mucho menos fácil, porque nuestro rival, más allá de que tenga más o menos glamour en cuanto a su nombre, son un excelente equipo, que lo han demostrado, que llevan seis jornadas de su competición, que es una competición exigente en la que no han perdido, que han estado a punto de ser líderes, líderes, que, bueno, en la fase de grupos, pues, está siendo muy sólido, y que vamos a necesitar toda nuestra energía y predisposición para doblegarles. Yo, ya te he dicho, lo puedo entender todo, y aquí cada uno somos mayorcitos, pero simplemente con tu exposición, con tu pregunta, ya estás diciendo que es lo mejor para el sevillismo, ¿no? Y yo es que lo tengo muy claro porque lo han demostrado no solo durante el poco tiempo que yo llevo aquí, sino históricamente la afición del Sevilla seguramente que es el mayor valor que tiene el equipo o la institución, y son lo suficientemente inteligentes para saber dónde estamos y qué es lo que quieren. Y si ellos lo que quieren es que el equipo vaya hacia adelante, vaya a ganar y se sienta respaldado, lo que van a hacer es apoyar al equipo, que es lo que yo creo que va a pasar mañana. Mensaje el que tenemos siempre, yo creo que todos sabemos lo que nos jugamos, nosotros estamos al 100% mentalizados en Krasnodar, en que tenemos que minimizar sus virtudes, que son muchas, y potenciar las nuestras, y eso va a ser lo que el entrenador va a tratar de inculcar antes del partido, como lo estamos haciendo siempre.